Más allá de la cuarta dimensión Hace muchos años, allá en el Amazonas, donde hay tantos cactus, lo veía a los aborígenes que están ahí entre Perú y Brasil. Son aborígenes, no le quiero decir indios porque no son indios. Ellos sacaban las espinas de los cactus y se las colocaban, por ejemplo, a sus hijos, a sus infantes, en lugares precisos de su rostro, de su cuerpo. Y yo consultaba y hablaba con ellos y de repente me decían, claro, que ellos sabían que el dolor de estómago, que los dolores del hígado, que los dolores de la respiración o del corazón, tenían distintos puntos en el cuerpo. Y empecé a pensar, claro, estos aborígenes americanos tenían y conocían los mismos principios milenarios de la acupuntura. La acupuntura que tiene 5.000 años de antigüedad allá por China y por Asia y de pronto estos aborígenes de América, igual que los indios arhuacos o los indios caracas, que conocen de las plantas mágicas y que conocen también de utilizar la naturaleza en la forma más primitiva pero mucho más auténtica a veces que todos, este rebuscamiento a veces científico, a donde vamos siempre por la periferia de las cosas y no la profundidad. Y aquellos aborígenes me enseñaron también que ellos conocían idiomas que a lo mejor estaban en el milenario ancestro de otros seres humanos en las antípodas de América. Todo está correlacionado con todo y de pronto las culturas que nosotros despectivamente llamamos primitivas, quizá a veces son más importantes que esta cultura libresca o académica que tenemos. Pero los académicos y los universitarios empiezan a reconocer que a lo mejor aquella cultura tenía la verdad y hay que buscar la verdad, zafándose un poco y encontrando la realidad de lo mágico más allá que lo académico. Nos sirve lo académico para investigar y analizar. Aquellas espinas de cactus colocadas en distintos lugares del cuerpo me hacían acordar también la acupuntura milenaria de los chinos. Todos se unen. Gracias por estar. Más allá de la cuarta dimensión. Los hechos y las investigaciones desconocidas del hombre y el universo. El punto exacto cuando el futuro es presente y lo aparentemente mágico de la realidad se convierte en verdad. El encuentro de usted con Fabio Serpa y su profesional equipo de especialistas que junto a la coordinación documental de la revista mensual Cuarta Dimensión estudian, analizan y documentan para usted. Premio Argentores al mejor programa radial. Existe un desafío permanente ante lo insólito. Algún misterio escapa a nuestro conocimiento actual. Entonces, investiguemos. En muchas partes del mundo encontramos evidencias de visitas del espacio. Los rollos del mar muerto de hace 2.200 años encontrados en las cuevas de Qumran nos muestran los relatos de la Biblia sobre espíritus divinos descendiendo de los cielos. Mientras los estudiosos bíblicos leen los rollos por sus implicaciones teológicas, otros científicos han visto en la Biblia evidencias de visitas extraterrestres. Yosef Blumrich, ingeniero aeronáutico del Centro de Vuelo Marshall de la NASA, ha encontrado en la visión de Ezequiel una descripción técnica de una nave espacial. El profeta Ezequiel describió cuatro encuentros con aves espaciales. Al principio vio nubes, fuego y escuchó ruidos que provenían del cielo por el norte. Al aproximarse, aparentemente, iban hacia donde estaba él. Observó lo que llamó criaturas vivientes. Esas extrañas criaturas tenían piernas erguidas, pies redondos y lo que describió como pies de cangrejo. Fue la descripción de esas piernas lo que me hizo tomar en serio el libro de Ezequiel desde un punto de vista de ingeniería. Tuve la oportunidad hace diez años de trabajar con mi grupo en mi oficina diseñando lo que sería el tren de aterrizaje de una futura estación lunar. Para esa hipotética estación desarrollamos un tren de aterrizaje que llamamos patas de cojín pero Ezequiel los llamó pies redondos. Traduciendo a Ezequiel en términos de ingeniería el señor Lumrich logró estos dibujos de un vehículo cuyo tren de aterrizaje es sostenido por cuatro rotores de helicóptero. Lo que demuestra la gran habilidad de Ezequiel para observar y para describir son los rostros que vio en aquellas criaturas vivientes. Creo que lo que en realidad vio fueron unos helicópteros. Generalmente los helicópteros tienen una capucha para protegerlos contra el polvo o la arena y pueden tomar la apariencia de rostros. Los rostros que parecen formarse con el metal de la nave pudieron haber sido las figuras que describió Ezequiel. Los relatos bíblicos no son ejemplos aislados. Innumerables trajes ceremoniales semejan equipos de astronautas signo inequívoco de antiguos encuentros o si no, ¿dónde encontraron los indios de Colombia modelos para estas figuras con cascos esculpidas hace más de mil años? Igualmente, es asombroso el diseño de estos objetos dorados que tienen una gran semejanza con un moderno avión de ala delta. Haz como el sándalo que perfuma el hacha que lo hiere. Qué frase, ¿eh? Es tan sintética y extraordinaria como que planteamos que aquel que vive de acuerdo con esta frase no tiene necesidad de preocuparse porque la vida le va a devolver como un gran espejo aquello que proyecta hacia ella, ¿no? Como que se está dando... Nosotros decimos siempre que si uno da amor no puede recibir otra cosa que amor. Si alguien tuviera derecho a odiar, sería el árbol, no el sándalo, que están achándolo y sin embargo perfuma, perfume y perfume. Y esto relaciona un poco... Permanentemente el sándalo decía, a pesar que lo cortan con el hacha que es una cosa violenta, que es una cosa agresiva, sigue perfumando. Sigue perfumando. ¿Viste los ahumerios, no? Que provoca un estado de armonía en las zonas que se encienden justamente porque algunos, como por ejemplo la mirra, el incienso, el sándalo tiene un poder energético que provoca un equilibrio iónico, ¿no? Y bueno, esto determina que hasta el hachelo está siendo bendecido por el árbol a pesar de estar hiriendo los árboles. Cualquiera de nosotros podría decir también que cuando el Cristo planteaba dar la otra mejilla estaba diciendo lo mismo. Que no se recibe una cachetada, si da amor no puede recibir una segunda cachetada. Y eso tiene que ver con que 500 años antes del Cristo el Buda planteaba constantemente que para llegar a esto uno tenía que hacer control mental. O sea, el primer paso para el desarrollo espiritual era controlar la mente. Y hay una increíble relación. Ese potro desbocado que es la mesa. Exacto, claro. Que no tiene como cuando no tiene freno, ¿no? Hace por nosotros. Y que justamente en nuestro caso, ya que la tarea es convocar para la astrología kármica, encontramos una relación extraordinaria entre el control mental justamente búdico, ¿no? Con la astrología. Porque todos tenemos en nuestro interior una cantidad de programas que se proyectan hacia la vida y eso es lo que tenemos que conseguir movilizar, o sea, reprogramar. Claro. Por eso hay una relación, la gente no entiende, a veces cree que estamos mezclando cosas cuando hablamos de control mental hacia la expansión de la conciencia por un lado y astrología aparentemente por el otro, ¿no? Y además, bueno, si nosotros planteamos que, viste que hay una tendencia, vamos a hacer un dibujito, ¿no? Una tendencia a que todo sea dual en el universo, ¿no? Tenemos el sol, tenemos la luna, tenemos el hombre, la mujer, tenemos el frío y el calor. Y tenemos una conciencia subjetiva y una conciencia objetiva, ¿no? Es decir, un mundo físico y un mundo interno. Y que aquí abajo, en un mundo interno, tenemos grabados todos los patrones que proyectamos, todos los moldes que proyectamos hacia la vida. Es decir, que aquí abajo, en un nivel muy profundo de conciencia, tenemos grabado nuestra carta natal kármica. Son 12 programas que tienen que ver con el individuo, el carácter, las finanzas, el amor, vocación de hijos, el padre, la madre, el matrimonio. O sea que venimos programados mentalmente de vidas pasadas. Aquel que consigue llegar a este estado de conciencia puede llegar justamente a ser como el sándalo, perfumar a un aquel que le provoca problemas. Es decir, conseguir un poco la sabiduría interna, ¿eh? Claro, y es a través de la transmutación, ¿sabes qué? Es bueno esa contación porque la gente cree que, por ejemplo, si tiene problemas con su pareja, tiene que cambiar la pareja. Si tiene problemas con el cigarrillo, tiene que dejar el cigarrillo, ¿no? Como que el deseo, hay una lucha contra el deseo que no puede, no puede, nunca va a ganar. Lo que tiene que hacer es transmutar, modificar. Tiene que llegar a un estado de conciencia profundo, hacer su tarea de control mental, que en definitiva es otra cosa que modificar las sensaciones, sentimientos, emociones que tiene con respecto a la imagen interna y a partir proyectar una imagen diferente hacia la vida. O sea que yo siempre digo, decimos en los cursos, que si una persona tiene una imagen de gorda, por ejemplo, aquí abajo, no hay médico aquí afuera que la haga adelgazar. Si tiene una imagen de sometido al cigarrillo, una imagen sometido al alcohol, por ejemplo, no hay nadie que lo haga dejar ese tipo de planteo. ¿Por qué? Porque está como motivado por ese modelo interior. Esto es lo que se reprograma el control mental y es muy bueno conocerlo por la astrología kármica. O sea, conocemos cuáles son los factores y cómo se tienen que modificar. Es decir, la astrología kármica te da los efectos que podés tener. Exacto. Es decir, y vos podés conseguir tus virtudes a través de un control de la mente, de un encauzamiento de la mente. Claro, exacto. Es una transmutación. Por ejemplo, decimos que no se puede modificar un deseo, tiene que ser transmutado. Por ejemplo, el deseo sexual, que es tan movilizador del hombre, tiene que ser modificado de un deseo sexual instintivo, animalesco, en un divino amor. ¿Cierto? Nosotros decimos que, por ejemplo, el odio es el amor desfigurado. O sea, uno tiene que volver a provocar una buena figuración de esa energía para que se la ponga en amor. Porque muchas veces se dice que el que odia mucho es porque ama profundamente. A veces y se ama profundamente a la persona que se odia, a lo mejor, ¿no es cierto? En el fondo hay un amor. ¿Sabes que eso tiene que ver con la ley, la ley del arcohíris? El arcohíris va del rojo al violeta. El violeta es el azul que se tiñó de rojo, o sea, vuelve a ser rojo. Por eso, en macrobiótica, ¿viste? Que cuando hacemos los cursos, hablamos de que lo muy negativo se puede transformar en positivo y lo muy positivo es muy negativo. Por ejemplo, estamos viviendo un momento de gran crisis, ¿no? En América, por ejemplo. Y América, sabemos, está destinada a ser un país de la luz dorada. Cuando uno dice eso a veces, se nos miran con una cara de raro. ¿Cómo puede ser? Y va a ser, inexorablemente va a ser. Va a ser. Pero fíjate que tenemos que llegar a un punto culminante donde no encontremos respuestas en nada que no sea trascendental. Eso nos va a movilizar a encontrar algo que sea justamente basarnos en el desarrollo espiritual para conseguir un país de la luz dorada como tiene que ser América. Entonces fíjate la relación que hay, el hombre utiliza control mental en forma simple queriendo como conseguir usurpar cosas a través, por ejemplo, de yo me veo gordo o me veo flaco. O sea, la parte técnica. En cambio, esta tarea, o sea, de este enlace de la transmutación kármica que es el control mental hacia la expansión de la conciencia permite que con el arma la astrología sirve para encontrar los problemas internos. Y después la tarea que tiene que ver con alimentación, con respiración, con selección de impresiones y el trabajo de imaginación. Viste que, volvemos a Buda, ¿no? Buda decía eres lo que piensas por haberte convertido en lo que pensabas. Es decir que si todos nos estamos ahora quejosos de cómo vivimos es porque hemos pensado que íbamos a hacer así. Así que habría que cambiar ahora, si consideramos que es nuestro país, ¿no? Toda América pudiera cambiar sus pensamientos y fuera positiva, dinámica, entusiasta, amorosa, se cumpliría una ley crística y a partir de ahí tendríamos un país diferente. será usted sándalo, tendrá la fortaleza de vencer al hacha y dar permanentemente perfume para que el amor lo expanda permanentemente con todos sus semejantes. Sándalo, piénselo. Los médiums aseguran ser los siervos de dos mundos. Son los canales que utilizan los espíritus del otro lado. Algunas veces estos espíritus quieren alentar a los que dejaron atrás, pero más comúnmente su misión es enseñar. ¡Paz! Estamos en control del instrumento físico. Hola, hijo mío. ¿Puedes escucharme? Me alegro mucho. Solo quiero que sepas que estamos aquí cuidándote y observando la situación es algo sorprendente, ¿no es cierto? Todo lo que está sucediendo, tu madre y yo lo hemos estado viendo. Dentro de poco tiempo va a haber ciertos cambios y no tengas miedo. de la persona que te está ofreciendo una oportunidad. Hola. Hola, mami. Quería decirte cuánto te quiero y además que ya no me mojo en las noches. Hoy he estado jugando mucho. Solo quiero que sepas que estuve muy feliz feliz de estar contigo. Me encuentro aquí. Adiós, mami. Honorable maestro, este humilde servidor desea hablar contigo. Soy el doctor T. Espero que todo sea como lo has deseado. Has logrado obtener un grado máximo de autodisciplina y un gran avance en conocimiento. Y por eso el camino de la luz abrirá sus puertas hacia ti. Después de la tremenda pérdida de vidas ocurrida durante la Primera Guerra Mundial, millones de europeos se volcaron al espiritismo buscando consuelo. Inglaterra se convirtió en el centro de medios e investigaciones psíquicas y parapsicológicas. Hoy, Doris Collins es una de las medios más reconocidas. Tengo un llamado de un caballero del mundo de los espíritus que dice que la quiere mucho como la quiso en vida. Dice que le pertenece, que la ama. Era su esposo cuando estaba en vida pero tuvo que irse de improviso al mundo de los espíritus. Y dice, yo no quería ir pero agrega, tú sabes por qué morí. Mi Dios, cómo sufría. Ella me pertenece y dice, yo la amaba mucho y gracias por todo lo que hiciste por mí antes de mi muerte. Pero no llore porque él se aflige. Ese caballero era su esposo. Acaba de pasarle la mano por su cabeza porque eso es lo que hubiera querido hacer si estuviese vivo. ¿Murió de cáncer? Me parecía porque me estoy sintiendo mal aquí. Dice, ya no lo tengo, no te preocupes, ya no lo tengo. Me ayudaste mucho al momento de morir. Dios te bendiga por todo lo que hiciste por mí. ¿Sabes? Dice, yo no creía que era posible comunicarse. Tú trataste de decírmelo. Yo no te creí. Dice, ¿dónde está mi anillo? ¿Dónde está? Tú lo sacaste de mi buró. ¿Dónde está? ¿Se sacó el anillo que le dio? ¿Correcto? Dice, bueno, era mío. Él dice, es parte mía. Está bien, dice. Bueno, úsalo porque es mío. Ahora está hablando de su reloj. Dice que estaba a punto de decir, lo tiene puesto, pero dice que ha habido problemas con ese reloj. Dice, dígale que lo sé todo, dígale que lo use siempre, pero ahora me está dando algo que usted acostumbraba a usar en su cuello. Se lo dio a usted cuando apenas se conocían. Dice, todavía lo tienes, no valía gran cosa. Dice, era un objeto sin importancia porque no tenía mucho dinero entonces, dice, y tuve que comprarlo con lo poco que tenía, pero fue muy importante entonces y todavía lo es. Él acababa de fallecer. Usted estaba terriblemente angustiada y trató de venir y de decirle que estaba con vida. Tenía dificultad con su garganta antes de morir porque me lo está pasando a mí. mucha dificultad con su respiración. Ve, ha hecho lo mismo conmigo. Dice, perdóneme querida, no fue mi intención. Es que no pude remediarlo, quería acercarme a ti. Dice, quería que vinieses hoy porque quería hablar contigo y estar cerca de ti. Nunca me he podido comunicar tan claramente. Dice, esta es la primera vez que me comunico contigo para decirte que te amo. Dios te bendiga. Feliz aniversario por junio. Y dice, que tengas una feliz navidad porque tú te acuerdas las navidades que pasamos juntos. Es igual, te quiero igual que siempre. Nos vemos dentro de una semana en este mismo canal. finaliza un tiempo de más allá de la cuarta dimensión. En una semana más estaremos nuevamente. Las preguntas y los enigmas pueden tener respuesta. Fabio Serpa y su equipo de investigación las contestan y lo esperan en este punto de encuentro. y su equipo y su equipo Gracias por ver el video.